Buenas noches, Don Ting. Buenas noches, perezoso. Buenas noches, gruñón. Odio las buenas noches. Buenas noches, pitufina. Buenas noches, gruñón. Buenas noches, filósofo. Buenas noches, pitufina. Y recuerda, el que temprano se acuesta, temprano se levanta. Buenas noches, filósofo. Buenas noches. Buenas noches, papá pitufo. Buenas noches, pitufitos. Buenas noches, papá pitufo. No sé qué tiene la luna esta noche. Se ve especial. Lo presiento. Buenas noches, papá pitufo. 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 ¡Ah! ¡Qué hermosa mañana! ¡Es hora de mi serenata al sol! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Debe ser otra de las sorpresitas de bromista! ¡Ah! ¡No es otra de las sorpresitas de bromista! ¡Buenos días, Armonía! ¿Qué tienes ahí, eh? ¡No lo sé! ¡Bien! Voy a asomarme, a ver. ¡Ay! ¡Eh, mon dieu! Hace ruido como de una... ¡Serpiente! ¡Rápido, alguien deshágase de ella! ¡Toma, pintor! ¡Hazlo tú! ¡No, yo no! Hola, mi tujo. ¿Deshaste de eso? ¿Quieres? ¿Quieres que me deshaga de esto? ¡Sí! ¡Deshaste de eso! ¡Ay, verdad que son hermosas, papá Pitufo! ¿Para mí? Gracias, don Pitu. ¡No la abras, papá Pitufo! ¡Es una serpiente! ¿Por qué no me lo dijiste, filósofo? ¡Alguien lo dejó en mi cuarto! ¡Una serpiente! ¡Es sorpresita! ¡Bien, Pitufito! ¡Sólo hay una forma de resolver el misterio! ¡Oh! ¡No lo quiero ver! ¡Sí, es Pitufo Salcarines! ¡Es un bebé Pitufo! ¡¿Un bebé Pitufo?! ¡Ay, mira! ¡No lo entiendo! ¡Ay! ¿Verdad que es precioso? Pues casi, como yo. Es el Pitufín más Pitufo que he visto en mi vida. ¿Qué vamos a hacer, papá Pitufo? Soñador y tontín, traigan leche. Sí, papá Pitufo. Genio, quiero que construyas una pequeña cama. Inmediatamente, papá Pitufo. Se atreve a hacerle ropita al bebé. ¿Algo especial? Sí, algo muy especial. ¿Le preparo también un pozole? No, eso todavía no puede comerlo. Papá Pitufo, he estado pensando, y me parece que lo que el bebé Pitufo necesita más que nada es la clase de estimulación intelectual que una persona... ¡Filosofo! Sí, papá Pitufo. Lo que este bebé necesita es mucho, mucho amor. Para darle eso no tenemos ningún problema, papá Pitufo. Lleva le este pozole blanco al bebé Pitufo, gruñón. Adiós los bebés Pitufos. Este Pitufín se fue al mercado. Este otro se quedó muy enfadado. Este Pitufín fue a buscar cerezas. Y a este otro le tocaron fresas. Este Pitufín se fue llorando. ¡Guau, guau, guau! ¡Mira, papá! ¡Ay, mi pitufo! ¡Nos vamos a divertir tanto! ¡Hola, gruñón! ¿Quieres oír mi nueva canción para el bebé? Odio las canciones. ¿Quieres ver mi obra maestra, gruñón? Odio las obras maestras. ¿Podrías ayudarme con el nuevo espejo para el bebé, gruñón? Lo hice grande para poder vernos los dos. ¡No! Vaya, ¿por qué estará tan enfadado? ¡Papá Pitufo! ¡Azú! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Tengo una sorpresita para el bebé! Una medina perfecta, no cabe ninguna duda. Papito, tengo una sorpresita para el bebé. Mírala, aquí está. ¡Gruñón! ¡Gruñón! Sí, papá Pitufo. ¡Gruñón! ¿Por qué no entras a conocerlo mejor? El bebé Pitufo necesita todo el cuidado y amor de nosotros. Odio el amor y cuidados. Caracoles, bebé Pitufo, ¿qué te pasa, eh? ¿Papá Pitufo? ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡No te remes de estar repasando al bebé! Mi diagnóstico intelectual me dice que el bebé Pitufo tiene un caso grave de malhumoroditis. Acentuado por malestar, humeditis y empeorado por falta de talquitis. Filósofo, no existe tal enfermedad. No, papá Pitufo, si algo le pasa al bebé. ¡Papí Pitufina, no tienes que preocuparte tanto! ¿Lo que es? El bebé solo quiere un cambio de pañales. ¿Pañales? ¿Pueden decirme qué es eso de pañales? Agua y jabón, toalla, talco, pañal, seguro, ¡listo! Les aseguro que es el trajecito más hermoso que he visto en mi vida. Toda mi vida he hecho trajes, trajes, trajes y ahora son pañales, pañales, pañales. ¿Sabes una cosa, filósofo? He estado pensando y pensando de dónde habrá llegado el bebé Pitufo. ¡Ah, tú lo sabes! ¡No seas ignorante, tontín! ¡Todo el mundo sabe de dónde vienen los bebés Pitufos! ¡Bebés camarones, bebés tiburones, bebés animales, toda clase de bebés! ¡Pero no puedo encontrar nada que hable sobre bebés Pitufos! ¡Ay, no! ¡Bebés... ¡Adelante! Papá Pitufo, es que, este... ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Adelante, filósofo, que se te ofrece! Bueno... Tal vez esto te deje completamente sorprendido, papá Pitufo. Pero yo, Pitufo, filósofo, por fin he encontrado una pregunta que no puedo contestar. ¡No! Es vergonzoso. Pero cierto, tú, papá Pitufo, eres tan sabio y me has enseñado todo lo que sé. ¡Todo! Es decir, con excepción de una insignificante y pequeñísima información. ¿Qué información, filósofo? Está bien, papá Pitufo. Pero... ¿de dónde vienen los bebés Pitufos? Pues, filósofo, sabía que algún día me lo preguntarías. Y lo único que sé es que, cuando sale la luna azul, aparece un bebé Pitufo que todos debemos amar. Es un gran misterio. Y probablemente el más grande misterio de todos los tiempos. ¡Ah! ¡Adiós, los dos! ¡Oh, gruñón! Me alegro de que estés aquí. Tengo mucho que hacer. ¿Puedo molestarte dejándote al bebé Pitufo? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Asombroso! Papá Pitufo, vas a estar muy orgulloso de mí. He pasado los últimos cinco días poniendo tus libros en orden. Y pienso tenerlos así para siempre. Gracias, filósofo. Como siempre dices. ¡Uy, cabecito! Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¡Ay, papá Pitufo! ¡Pero qué tragedia! ¿Cuánto tiempo pasará comportándose de este modo ese bebé? No mucho tiempo, filósofo. Solamente unos 150 años. ¡Ah! La niñez pasa con tanta rapidez. ¡Ah! La niñez pasa con tanta rapidez. Al bebé le encantarán estas botitas que estoy tejiéndole. ¡Oye, papá Pitufo! ¡Ven rápido! ¡Oh, papá Pitufo! ¡Esta cigüeña tiene una carta para ti! Gracias. Lamentamos informarle que debido a un error un bebé Pitufo les fue entregado. ¿Color azul, peso, un gramo, pañal blanco, seguro de plata? Por favor, devuélvanlo con nuestro correo. Sentimos las molestias que esto pudo ocasionarles. ¡Cielos! Devolverles al bebé. ¡Eso jamás! ¡Bú! ¡Bú! ¡Esto es terrible! ¡Bú! ¡Bú! ¡Ay! ¡No le encuentro la gracia! ¡Ninguna gracia en absoluto! ¡Y no es justo! ¡Bú! Vamos, vamos, pequeños Pitufitos. Temo que no podemos hacer nada. Este correo solo está cumpliendo con su deber y el bebé Pitufo tiene que ser devuelto. Odio las devoluciones. ¡Bú! 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 Por favor, Pitufitos, tranquilícense. ¡No! 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 Sé lo que deben sentir todos, pero desafortunadamente no está en nuestras manos. Yo opino que nos quedemos con nuestro Pitufoncito. ¡Sí, no! Después de todo, ¿hubo o no hubo anoche Luna Azul? ¡Claro que la hubo! Temo que no es así de sencillo, Fortachón. Comprendo lo doloroso que es todo esto, pero... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo ya no está! ¡Que el bebé Pitufo ya no está! ¡Mí tampoco, Gruñón! ¿Pitufo o Gruñón? ¿No es posible que haya sido Gruñón? Todos sabemos que Gruñón odia a los bebés Pitufos. Gruñón amaba a bebé Pitufo más de lo que se imaginan. Solo tenía miedo de mostrar su sentimiento. Lo siento, pero tendrá que esperar. Pitufos, tenemos que empezar a buscarlos de inmediato. Ustedes busquen en el bosque al oeste de Río Pitufo. Nosotros iremos al este. ¡Está bien, papá Pitufo! ¡Ay, aquí me caigo! ¡Sujétate, tontín! ¿Ves algo? Absolutamente nada. Yo no veo señales de Gruñón con ninguna parte. ¡Gruñón! ¿Dónde estás? ¡Gruñón! 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 Bueno, bien. ¡Granian! ¿Dónde estás? ¡Granian! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¿Han visto algo, pitufitos? ¡Nada! ¡Sigan buscando! ¡Parece que viene una tormenta! ¡Me odio los ronquidos! ¡Me odio los ronquidos! ¡Aaah! ¡No llores, bebé! ¡La, la, 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 la! ¡Ya, ya, ya! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¿Tienes hambre? Quédate aquí. Iré a buscar leche. ¡Gresen la violeta! Everwomen ¡Se lleva un proyecto de сказan tack! ¡Echo del precipicio número 3! ¡Tезжérate! Ú clothes y ni ruidos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! El agua sigue subiendo. Ay, cómo odio no saber lo que debo hacer. Más vale que se vaya. Gruñón y el bebé pitufo no están por ningún lado. Sí, es verdad, no están. Hablando del rey de Roma... ¡Gruñón! ¡Bebé! ¡Gruñón, ¿está bien el bebé? Sí, papá pitufo. Pero odio tener que entregarlo. Pues yo no le encuentro ninguna gracia. Y no me importa el error de contabilidad que hayan cometido. Quitarle el bebé a una familia que ya lo ama es malvado, perverso y horrible. Dígales que sentimos el retraso, pero después de todo fue culpa de ellos en primer lugar. Lo siento, pitufitos. No hay nada que pueda hacer. El bebé irá a dar un paseo. Te vamos a extrañar, pequeñito. Te extrañaremos mucho. ¿Estás seguro, venidoso? Gumi, hola, muchachos. Adiós, bebé. Cuídate mucho. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Adiós, adiós. Adiós. No desesperen, pitufitos. Saldrá otra luna azul. Algún día. Acababa de hornear una receta deliciosa favorita de bebés Pero ahora ya no hay quien se lo coma, ¿verdad? Pitufo goloso, no sabes que si no comes Puedes tener toda clase de problemas con tu salud Como inanición, pitufidolores y... ¡Ay, qué importa! Oye, tontín, te traje una sorpresita Muchas gracias Muy gracioso, ¿verdad? Sí, muy gracioso, muy gracioso Buenas noches, tontín Buenas noches, perezoso Buenas noches, gruñón ¿Qué tienen de buenas? Buenas noches, pitufina Buenas noches, gruñón Buenas noches, bebé pitufo Por lo que quieran que estés Si no me equivoco, ¿es? Bebé pitufo No puede ser ¡Pero ya no lo ves! ¡Oh, qué deseo! ¡Oye, oye! ¡Oh, bebé pitufo! ¡Regresaste! ¡Regresaste! ¡Regresó nuestro querido bebé pitufo! ¡Mira, papá pitufo! ¡Una carta! Queridos pitufos Después de mucha deliberación Y tomando en cuenta la carta de pitufina Y la sincera dedicación que demostró pitufo gruñón Con placer les devolvemos a este bebé pitufo Lamentamos cualquier contratiempo que hayamos causado Bien, pequeños pitufitos El bebé pitufo ha vuelto a casa para quedarse ¡Sí, pitufo! ¡Sí, pitufo! ¡Sí, pitufo! ¡Sí, pitufo! No, no, no Eso no se hace No tires de mis barbas Bueno, no lo hagas muy fuerte Y de ahora en adelante Todos tenemos que trabajar mucho Sea cual sea el sacrificio necesario Para asegurar la felicidad del bebé pitufo Bien, filósofo El primer pequeño sacrificio será Un cambio de pañales Yo lo haré, papá pitufo Ah, claro, gruñón Aquí lo tienes Odio cambiar pañales Pero ama a bebé pitufo Sale la luna La luna azul Un bebé trajo con mucha quietud Sí, pitufitos Cuando sale la luna azul El corazón se llena de amor Y este amor que aquí floreció Solo Dios nos lo envió Un jardín Un jardín Un jardín ¡Gracias!